Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Hoy les llevaré a dar un recorrido por las inmediaciones de este recinto de la Expo Zaragoza 2008, acá en la ciudad de Zaragoza en España. Visitaremos edificios emblemáticos, sitios de interés turísticos y social. Yo soy Nervo Carrera y te invito a que te suscribas a mi canal, también me puedes seguir en las redes sociales ya sea en Facebook e Instagram. Déjate hacerte compañía hasta el final del vídeo que de seguro te va a gustar. ¡Comenzamos amigos! Bueno pues me encuentro en el recinto de la Expo, esto está muy cerca de todo podríamos decir, está ubicado en el Meandro de Ranillas junto al río Ebro en el barrio de Láctur. También está muy cerca de las autopistas la A2 y la AP68. Si alguna vez estás de pasada por aquí por Zaragoza pues te puedes acercar. Si por ejemplo lo haces desde la estación Delicias puedes hacer a través del puente pues del tercer milenio, pero en cambio si vienes desde el centro lo puedes hacer también a través de la pasarela del voluntariado, o también por la avenida Pablo Ruiz Picasso. Y la mejor manera para transportarse pues yo diría que es el transporte público, ya sea en taxi, autobuses, tranvías y así te evitas de buscar aparcamiento, aunque a donde aparcar el coche o el automóvil hay de sobra acá. Mira uno de los edificios pues emblemáticos podríamos decir que ha quedado, recuerdos de la Expo, se llama el pabellón de Aragón. Este edificio tiene una forma de cesta de mimbre típicas de acá de esta región, típicas de la comunidad de Aragón. Tiene una altura de unos 25 metros más o menos y bueno por ahora pues esto está cerrado igual que muchos edificios de aquí de la Expo. Pero oye, está muy bonito este edificio así, así saliendo a pasearse por aquí a dar una vuelta pues te roba las miradas. Yo te lo digo personalmente, es muy bonito el edificio. Y sí, si lo ves de diferentes ángulos pues se aparece a una cesta de mimbre. Pues eso amigos, continuamos. Otro edificio emblemático también es el Acuario Fluvial de Zaragoza. En este acuario hay cerca de 5000 animales de 270 especies distintas, procedentes de cinco cuencas hidrográficas del mundo. Estas cuencas hidrográficas son la cuenca del Nilo, el Amazonas, el Mekong, el Murray Darling y el Ebro. Cualquier comentario a una corrección pues bienvenido a aquel comentario. Me podéis dejar en el baúl de los comentarios. Ya sabes, es un acuario fluvial de diferentes ríos de todo el mundo. Específicamente de cinco grandes ríos que están dispersos en los continentes del mundo. ¡Continuamos! Amigos, tengo el gusto de presentarles, miren, al famoso, mira, Hotel de Insectos. Todos estos insectos que están ahí, bueno, por cierto, hablando de insectos, no sé si podéis ver una nube de mosquitos que me han venido persiguiendo. Pero bueno, mira, allá al fondo, eso es el Hotel de Insectos. Y yo no sé quién construyó esto, ni quién tuvo esa majestuosa idea de construir. Mira, algo sencillo, es pequeño, pero a ver, algo muy importante para los insectos. Y esto está acá en el sector de la Expo. ¡Eh, amigos! Si te está gustando el vídeo, no olvides darme un me gusta y suscríbete a mi canal. Totalmente gratis es el contenido que te estoy ofreciendo. Activa la campanita en todas las notificaciones y cuando yo subo un nuevo vídeo, YouTube te mandará la notificación y así tú lo ves, así de sencillo. ¡Venga, continuamos! Y aquí podemos apreciar otro edificio asimismo, ícono de acá, de la ciudad de Zaragoza, es la Torre del Agua. Este edificio creo que tiene unos 70 o 76 metros de altura y su forma es en gota de agua, aunque claro, no es tan fácil reconocer que es una gota de agua, pero bueno, el edificio, su forma en sí es de una gota de agua. De momento también este edificio, igual que muchas edificaciones de aquí, de este recinto, pues está cerrado. Yo personalmente, pues, me gustaría que esto esté abierto porque me han contado que en la en la última planta o en la terraza, podríamos decir, que hay un mirador. Se tendría unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Continuamos por este recorrido por el sector de la Expo, acá en Zaragoza, España. Y este es el edificio del Palacio de Congreso de acá de la ciudad de Zaragoza y vemos también una escultura que, por cierto, en un vídeo también anterior que hice de acá de la ciudad de Zaragoza, incluía esta escultura. Te dejo algún enlace para que lo podáis ver el vídeo. Al fondo podemos apreciar el pabellón de Aragón, el edificio que es en forma de cesta. Y bueno, el resto, pues, son edificios muy importantes, edificios emblemáticos que, claro, se construyó en su momento, pues, para albergar a lo que fue la Expo Zaragoza 2008. Y bueno, de ello ha quedado todas estas edificaciones que algunos lo tienen ocupados como oficinas, ya sea públicas o privadas, y otros, pues, así, negocios particulares. Pues eso, amigos. Continuamos. Y aquí hay algo que me llama bastante la atención. Mira, es un edificio pequeño y recubierto con listones de madera, como podéis ver. Pero si entramos acá adentro, mira, hay una serie de escrituras. Por ejemplo, aquí dice una hoja de papel A4 igual a 10 litros de agua. Y así, una rebanada de pan igual a 40 litros de agua. Eso es lo que yo interpreto. Cualquier comentario me podéis dejar en el baúl de los comentarios. Todos ellos serán bienvenidos. Acá podemos ver otra. Mira, un kilo de almendras igual. ¡Wow! 9.769 litros. Y acá otra escritura dice, mira. Todo lo que consumimos requiere agua. Sí, tiene toda la razón. Y aquí está en otro idioma y aquí también en tres idiomas. Toda la información, todos los mensajes que están en cada una de las tablas, nos invita a hacer una reflexión. Y eso, amigos. Así es que, ya sabéis, todo por el medio ambiente. Venga, continuamos. También en este sector de la expo hay algunos sitios, mira. Tipo merenderos. Que aquí te puedes traer tu bocadillo y vienes pues a servirte aquí. Eso sí, no lo dejéis la basura tirada o desperdigada por ahí. La basura, por favor, llévate y luego pues al contenedor. Allá hay otro, mira, tipo más reservado. Mira, podéis ver. Y mira, con las vistas al río. Las vistas allá al río. Qué hermoso esto, mira. Debajo de los arbolitos, todo. ¿Ves? Y esto está nada. Pero mira, está a un paso de aquí de la expo. O perdón, a un paso de todas las demás instalaciones. Mira. ¿Ves? ¿Ves? ¿Sí veis? Mira. Con lo cual, ¿ves? Allá al fondo están los merenderos. Acá se dicen merenderos, acá en España. En tu país, donde que me estéis mirando. No sé cómo le llamen, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Pues eso, amigos. Amigos, estoy dando ya por concluido este recorrido por este bonito sector de la ciudad, como es la bella ciudad de Zaragoza, acá en España. Si alguna vez viajas a esta ciudad, no olvides visitar este bonito sitio. De seguro te va a gustar. Como así mismo te digo, que si te gustó el vídeo, no olvides darme un like, un me gusta, y comparte el enlace de mi canal con tus amigos, con tus más allegados. Recibes contenido totalmente gratuito. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, para que cuando yo suba un nuevo vídeo, YouTube, te mande la notificación. Amigos, conmigo, hasta una próxima, hasta un próximo vídeo. Saludos desde la bella ciudad de Zaragoza, España. Sean felices y pórtense bien, que nada les cuesta. Adiós, adiós amiguetes, adiós. Subtitulado por Jnkoil